Queremos justicia, que te devuelvan a tu hijo, Diné. Que te devuelvan a tu hijo. Justicia, 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 justicia. Aquí lo impresionante y lo que hay que tomar en cuenta no es tanto cuánto se empezó la denuncia, cuándo se empezó la violencia. Eso es lo grave, eso es lo que hay que agarrar. Que te devuelvan a tu hijo. Que te devuelvan a tu hijo. Giovanni es un mentiroso. Que te devuelvan a tu hijo, Diné. Pues solamente métanse Google y recuerden el audio ese cuando yo estoy embarazada. Ahí yo cometí un gravísimo error que es permitir que esa violencia y por pensar darle una familia a mi hijo de continuar con violencia. Es muy importante dar ese mensaje, ¿no? Como venganza porque estás rehaciendo tu vida, siempre ha sido un tramo de venganza porque no es el pobler con violencia. No estás sola. No estás sola. No estás sola.